Es que tenías que dar la nota, ya te digo, prepárate, prepárate, no ha llegado, más huevo que estaba, no ha llegado, vale, llegando a Montornel, es del Valle, ahora haz una foto y ahora ya es Montornel, es un cartón que ponen a Montornel, Valle, apagar eso, ahora te sale Montornel, cuando llegamos, es que no me enfoca, ahora, mira, se ha dicho que nos te ha metido eso, ya ha cambiado, te sale a Montornel, aquí tienes otro cartón, parques enraladas, parques enraladas, y ahora verás aquí, semáforo rojo, ahora puedes hacer fotos, tranquilamente, y este, hundido, ahí, después de ese semáforo, mira, por donde va ese negro, ahí, ahora puedes hacer alguna foto aquí, tranquila, mira, está, esto es el ayuntamiento, creo, creo que esto es el ayuntamiento, mira, ahí hay una figurita, si, ya he visto, eh, hundida la bombilla, qué clase tiene, ahora, bueno, espero que esté abierto, eh, mira, un papá noel ahí arriba, con una escalera, la verdad, no me llega, eh, no, 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 no... Macabuelo, es como tienen aquí los hemáforos, que idiotas, tío, como hacen todo aquí, ¿para que vas a hacerlo bien? He podido no hacerlo mal, ¿no? Es una barbaridad. Qué inútiles, tío, macabuelos y qué borrados, todo cruces que puedes hacer una rotondica pequeña, pues... La mala vieja la hace todo Son mortales los señores de aquí Pero tú desde aquí te sobras aquí Me acabo, ven su puta madre Que pena me da, tío Ahora queda izquierda, eh Carril derecho Mira que iglesia era Mira la torre está perdida Mira que iglesia A ver como se cerra No te jode que iglesia tiene edad Ahora para dónde? Recto, cuidado stop stop tiene Tira recto Y por dónde se mete aquel? A la izquierda Aquel a la izquierda Tira recto para arriba Es por dónde están los señores de izquierda Tira para arriba Es por dónde están los señores de izquierda Mifarre Mifarre